Oye, pero qué buena pregunta, pero antes de hablar de qué son los agujeros negros, veamos qué no son Los agujeros negros son verdaderas aspiradoras en el universo La verdad es que no, los agujeros negros son objetos del universo que tienen una gravedad muy intensa Y eso es lo que nos hace pensar que ellos andan por ahí capturando y atrayendo cosas Pero en realidad, el sol lo podríamos transformar en un agujero negro en este momento Y la tierra seguiría girando en su misma órbita Los agujeros negros son gigantes Tampoco es una cosa de tamaño Los agujeros negros no se definen por cuán grandes son en términos de tamaño Sino que en términos de densidad De hecho, la tierra podríamos tomarla completa, comprimirla al tamaño de una bolita Y transformarla en un agujero negro El sol podríamos comprimirlo y tendría un tamaño mayor Y también sería un agujero negro Podríamos tomar una persona, comprimirla al tamaño de un grano de sal Y transformarla en un agujero negro El que sea o no un agujero negro Más que por una cosa de tamaño Tiene que ver una cosa de cuánta masa Cuánta cantidad de materia hay En una cierta cantidad de espacio La relación entre ambas La densidad Es la que define realmente un agujero negro ¿Pero qué es entonces un agujero negro? Los agujeros negros son objetos en el universo Que cumplen con una característica principal Y es que la gravedad En torno a ellos es tan grande Que ni siquiera la luz logra escapar Imagínate un lugar en el cual la atracción de la gravedad Eso que nos mantiene a nosotros parados sobre la tierra Es tan intensa Que si yo enciendo una linterna La luz no sale No logra viajar Eso hace que desde fuera No podamos ver nada De lo que está ocurriendo dentro de un agujero negro De ahí la definición De hecho de su nombre Sin embargo No es claro cuando uno habla del tamaño de un agujero negro Porque los agujeros negros técnicamente Están formados por un objeto que está ubicado en el centro En el centro Y es muy ínfimo Que se llama singularidad Y en torno a esta singularidad Donde está ubicado todo Hay una región de espacio Que es la que define el tamaño del agujero negro Pero no es un tamaño real Porque es una porción de espacio No hay nada entre ellos Si yo tomara la tierra y la comprimiera Y pudiera generar una singularidad A partir del tamaño de la tierra El tamaño de esta esfera virtual Que rodearía esta singularidad Sería el tamaño de esta bolita Eso significa Que Dentro de esta esfera La luz no logra escapar Pero fuera de esta esfera Si Y eso es lo que marca El límite De un agujero negro Ahora hablemos un poco Del origen de estos objetos Una forma de crear Un agujero negro Es a partir de una estrella Pero no cualquier estrella Tiene que ser una estrella Muy masiva Con mucho gas Al momento de nacer Nuestro sol por ejemplo No cumple con las características Para poder formar un agujero negro Cuando ella muera Las estrellas muy 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 grandes A medida que consumen Su combustible muy rápido Terminan su vida Generando una gran explosión Llamada explosión de supernova De este tipo de objetos Pueden nacer O una estrella de neutrones O un agujero negro Dependiendo de la masa Las más grandes Las más masivas Van a formar agujeros negros Pero También hay agujeros negros Que son mucho más grandes Que los que pueden formar Las estrellas Y esos están ubicados En los centros De las galaxias De hecho Nuestra galaxia La Vía Láctea Posee un agujero negro Ubicado en su centro Ya para terminar Te quiero contar Que estos objetos Son realmente fascinantes Debido A que hay muchas cosas Que aún no entendemos de ellos Así que hay Muchos científicos Que están intentando Escudriñar Qué es lo que ocurre En el interior De un agujero negro Es muy probable Que tengan muchas dudas Respecto de esto Y es muy probable Que sean las mismas dudas Que tenemos nosotros En la comunidad astronómica Esperemos Si las podemos responder Y quizás en un futuro Podemos dar Mucha más información al respecto Gracias Que estés bien Gracias Gracias